El exjugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul y quien también militó en Santos, Laguna y León, Denis Caniza, se encuentra en un hospital debido a la COVID-19. Reportes de Paraguay dieron a conocer que el exfutbolista se encuentra en un osocomio debido a sus bajos niveles de oxigenación. En un inicio se analizó la posibilidad de que ingresara a terapia intensiva, sin embargo, fue una noticia que se descartó. Caniza jugó también con los rojinegros del Atlas antes de regresar a su país, donde concluyó su carrera deportiva en el 2014. Según Cristian Roldán, médico que lo atiende, Caniza fue ingresado al hospital por una insuficiencia respiratoria aguda moderada, sin embargo, se encuentra estable y evolucionando favorablemente.